DJ of God Este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque del sol De mis errores eres reventor De mi futuro eres el guardador Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Y cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Grandioso es tu constante amor Que nos cubrió Asombrosa es tu gracia que nos redimió Cristo, oh Cristo Milagro del mundo Te amamos Salvador Hijo del Dios Magnifico Magnifico Nos humillamos hoy En tu presencia Dios, envuélvemos Manos en alto están, ante tu inmensidad Eres magnífico, Cristo Milagro del mundo, te amamos Dios, salvador, Hijo del Dios Magnífico, magnífico El cielo no podrá contener tu amor Y la tierra exaltará al gran Dios único Toda alma y corazón tendrá que declarar A Jesús magnífico El cielo no podrá contener tu amor Y la tierra exaltará al gran Dios único Toda alma y corazón tendrá que declarar A Jesús magnífico A Jesús magnífico Cristo mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Señor Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuentra mi escondite Encuentra mi escondite Alcánzame Si murió Oh Señor Oh Señor Señor Como dijiste Derrama tu gloria oyen Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria ahu voilà Señor, y como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, y como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven Señor, y como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven Señor, y como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, y como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor. Tu infinito amor, no lo hay, no hay como. No hay como tú, que todos confiesen y canten, no hay como tú. Eres creador, tienes mi corazón, estamos, venimos por ti. Y cantamos aleluya, todo el corazón, y danzamos en tu gloria. Amén. 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 Y danzamos en tu gloria, lleno del botón de mi clamor a la muerte, que llegue a tu mano, amén. Y cantamos aleluya, todo el corazón, y danzamos en tu gloria, lleno del botón de mi clamor a la muerte, que llegue a tu mano, amén. Mi vida te daré y te adoraré, con cada palpitar yo te exaltaré, santo, eres santo. Rey de gloria, tú eres el creador, Dios eterno, eres mi salvador, Juan glorioso, tu sangre me salvó, tú eres santo. Mi vida te daré y te adoraré, con cada palpitar yo te exaltaré, santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Cuando Dios o tu sangre me salvó, tú eres santo. Rey de gloria, tú eres el creador, Dios eterno, eres mi salvador, Juan glorioso, tu sangre me salvó. Tú eres santo. Tú eres santo. Cantaré. Cantaré. Tú eres santo. Cantaré. Tú eres santo. Cantaré. Tú eres santo. Tú eres santo. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás Alaborarte Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás Alaborarte Somos amante de tu presencia, somos amante de tu presencia, somos amante de tu presencia Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, y siempre queremos ser Amante de tu presencia, somos 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 amante de tu pres Somos amantes de tu presencia Amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia Amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Padre, Santo es Hoy vivo por Él Cordero, el gran yo soy Mi pecado Él tomó Por la sangre de Cristo me lavó Por la sangre de Cristo me derramó Sacrificio que me rescató Si su sangre mi victoria es Oh, Cordero de Dios Oh, Cordero de Dios Oh, Cordero de Dios Preciosa sangre del Cordero de Dios Sacrificio que me rescató Si su sangre mi victoria es D.J. de Dios Crono 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 Gracias.